Uno de los cinco puntos del proceso de implantación de la normativa ISO 45003 tiene que ver con cómo se actúa en cuanto a medidas correctivas y protocolos de mejora de la seguridad y salud psicológica en el trabajo. En otro vídeo te conté cuáles son esos cinco puntos, lo tendrás que saldrá por aquí o por aquí en las etiquetas, así que no voy a entrar tanto en el detalle, podrás verlo en ese vídeo. Pero en este, concretamente, te voy a hablar precisamente de cuáles son las tres estrategias que tienen que estar sí o sí en esas actuaciones de mejora de la seguridad y salud psicológica en la empresa. Venga, vamos con el vídeo. Como dijo el dermatólogo, vamos al grano. Y he de decirte que hay tres elementos que han de estar sí o sí en los planes de mejora de la seguridad y salud psicológica en las empresas. Independientemente de lo que son, de lo que es la idiosincrasia de la empresa, independientemente de lo que se encuentre en una fase de evaluación de riesgos, tiene que haber sí o sí tres elementos. ¿Y cuáles son esos tres elementos que tienen que estar en todos los planes de mejora? Te lo voy a detallar uno por uno. El primero. El primero de ello tiene que ver con la formación a responsables y managers. Todos, todos los roles de responsabilidad sobre persona han de recibir formación acerca de los riesgos psicosociales. Es decir, estar sensibilizados acerca de cuáles son los riesgos psicosociales para poderlos identificar y poder ser conscientes. Es un mecanismo de toma de decisiones. Y en los procesos de trabajo que dirigen para que cumplan, para que se cumpla en todas las actuaciones con los principios básicos de prevención de riesgos psicosociales. Esta es la primera parte. Todos los responsables y managers deben de recibir formación que sensibilice sobre riesgos psicosociales. Bien, vamos a ir al segundo elemento. El segundo elemento es que hay que habilitar a los trabajadores para ser capaces de evaluar los riesgos psicosociales en la ejecución de su trabajo. Es decir, los trabajadores también tienen que recibir formación, aunque es una formación de otro corte. Es una formación que simplemente les habilita a tener conocimiento de cuáles pueden ser los riesgos psicosociales en el trabajo y ser capaces de reconocerlos. ¿Vale? Importantísimo también esta segunda parte. Por lo tanto, fíjate, hay una parte de formación a managers, hay una parte de formación a los trabajadores para ser capaces de reconocer los riesgos psicosociales. Y hay una tercera parte también de formación que no debe de faltar, que tiene que ver con habilitar a los trabajadores para regular ellos mismos y controlar los niveles de riesgos. ¿Vale? Por lo tanto, hay una parte fundamental de responsabilizar a los trabajadores de ser partes de este proceso. Son los trabajadores mismos los responsables de que los riesgos psicosociales se mantengan dentro de unos niveles. Y me parece este punto el más... no digo el más importante, pero muy acertado que se haya incluido. Porque, de otra manera, se podría cometer el error de pensar que sólo la empresa es responsable de esto. ¿No? Pero hay riesgos psicosociales que derivan de las relaciones interpersonales en la empresa, que son las mismas personas, son los mismos trabajadores los responsables de cumplir con ellos. ¿Vale? Y los responsables de que no se cumplan determinados niveles de riesgo psicosocial por su propia actitud, por su manera de relacionarse entre ellos. ¿Vale? Por lo tanto, ese tercer punto es importantísimo. Si implantas una normativa ISO 45003, jamás, jamás se te olvide esta tercera parte, la parte de responsabilizar a los trabajadores, es de transmitirles que son ellos los responsables en el día a día de mantener los riesgos psicosociales dentro de unos niveles aceptables. Por supuesto, lo son también los managers. Por tanto, esos tres puntos son formar a los managers para sensibilizarles, para que en su manera de tomar decisiones se respeten los criterios que permitan tener una adecuada seguridad y salud psicológica en el trabajo. Habilitar a los trabajadores, habilitar a los trabajadores para reconocer los riesgos psicológicos. Y tercero, habilitar a los trabajadores también para saber regular y reducir los niveles de riesgo psicológico, de riesgo para la seguridad y salud psicológica en el trabajo. Esos son los tres puntos que no han de fallar en ningún plan de mejora o de cuidado del aspecto de la seguridad y salud psicológica en el trabajo. Si quieres saber más, hay muchos más vídeos en mi canal, por tanto, vete a la lista de distribución sobre salud psicológica en el trabajo, salud, bienestar laboral, mejor dicho, que encontrarás muchísimas cosas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, activa la campanita porque van a salir más vídeos sobre esto. Tengo unos 10, 12 vídeos todavía para grabar, así que recibirás muchísima información. Si te ha gustado el vídeo, like. Si no te ha gustado, bueno, pulgar abajo. Por supuesto, lo acepto, me ayudará a mejorar, pero escríbeme también por qué no te ha gustado. Y, por supuesto, si tienes alguna duda, algún comentario, alguna pregunta, te espero en los comentarios donde daremos lugar al debate. Con esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!